El Minacoto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Somos una red de colectivos sociales y personas que queremos denunciar la situación actual que se está produciendo en la gestión de las migraciones y en concreto de las personas en busca de refugio. Nos unimos frente a los gobiernos europeos que en nuestro nombre han decidido dar la espalda a cientos de miles de personas que llegan a nuestras fronteras intentando salvar sus vidas y las de sus familias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!